Espera, voy yo a detrás, ponte a Aizu y no, que se le vea un poco la colita. Déjame la parte de la colita. Ella va a tener una recta, como mínimo. Ten cuidado, si te quedas ahí. ¿Aquí? Así. Y va a haber un momento, que ella se empieza a intentar levantar de arriba, no va a poder bien, y tú le vas a dar apoyo en la bandíbula, para que ella pueda hacer fuerza con la colita. Una, dos y tres. A ver si se pone la mano así. ¡Es la guapa! Hay que hacer fuerza para arriba. ¡Muy bien! Un poquito más detrás, un poquito más detrás. ¡Levanta! Ya, ya está. Muy bien. Vale, ahora, ahora, que le baje la cabeza. Vale, que se equilibre ya. Eso es, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya está, ya está, ya está equilibrado. Muy bien. ¿Te ha quedado ya de pie? Sí, sí, sí. Quitarle todos los... Claro, sí. Muy bien, que bajar. Sí, porque aquí no... Sigue en tensión ella. Ya, 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 claro. Muy bien, ¿tú estás? Vale, quítame las cintas. Muy bien, muy bien. Ya estás, cariño. Muy bien. A ver, hay que traer premio ahora. Qué buena es, qué buena es. Ana, o ya, tú tenías buena. ¿Qué es lo que te traigo de hacer las cosas? ¿Qué es para aquí? Chana, es que te pones nerviosa. Pensé que lo estaba pisando. Ya, ya, cariño. Es que hace muy bueno. A ver, rata el chavo.